¡Hola, tibibers! Pues aquí soy, en la Asolación Cultural Nogará, que este verano han feito reformas y bueno, pues para los que lo recordéis, como yo era antes más, pues parad cuenta que pincha que ha quedado las clases, que pincho que ha quedado todo, buen sobo que se han fotido este verano de treballar y por qué soy aquí. Bueno, pues ya sabéis que este mes de octubre, este zagar mes de octubre, pues participé en iso que le dicen Inktober, que cada día publicas un relato y en publiqué uno cada día en la blog, en Tierra de Barronaos, creo que sí. ¡Qué pincho que ha quedado todo! ¡Listo! Y una maravilla. Bueno, pues isos 31 relatos, porque 31 días en octubre, pues los fue publicando y ahora, como sé que veía muy tachén, que como yo, sos muy fan de papel, pues iso, lo tenéis aquí. ¡Tintubre! ¡Tintubre! Que lo podéis marcar aquí, no más aquí, en Nogará. Son los 31 relatos, venga, aquí lo tengo, más cerqueta. 31 breus historias para un octubre en Aragonés, porque es el hogar de Esteban Barronaos, que soy yo. Y bueno, pues iso, pues son los 31 relatos que los tenéis de Valdes, que los podéis leer en un blog, en terra de barronaos, barronaos.blogspot.com, pero que en ti más, pues ahora, los tenéis en papel. Así que por cuatro euros es, que eso no hay cosa, pues veníste aquí. Vídez todo lo bien que ha quedado, lo local, nuevo, y tos mercad, pero que sí, ¡tintubre! Y bueno, ya sí mercad, parola de follet y esas cosas, ¡de pistón! Venga, que vaya bueno, te debil ves.